Hola, hola, ¿cómo están queridísimos amigos? Muy buenas y bellísimas noches. Yo soy la Embajadora de Cultura, Deporte y Turismo de la ciudad de Huautzinango. Y este día para mí es muy importante, estoy muy feliz y contenta. ¿Por qué? Porque estoy con mi queridísimo amigo Ray. Él es representante aquí de Huautzinango, de los hamburgueseros. Hola amigo, muy buenas noches, muchas gracias. Ay, creo que se te cayó el micrófono, no te lo puse bien. Esto pasa, ya saben, como es en vivo, pues entonces llega a pasar esto. Ahí está. Muy buenas noches queridísimo amigo. Si te quieres presentar, por favor, con todo nuestro auditor que ahorita nos está viendo y que digas tu nombre, la representación que tienes aquí en Huautzinango con los hamburgueseros. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raimundo Cruz. Soy representante de los hamburgueseros, de la Asociación de Hamburgueseros del Huautzinango. Soy el presidente y aquí estamos apoyándolos a ustedes. Yo te agradezco, queridísimo amigo, que seas patrocinador de este magno evento deportivo que se está haciendo en Huautzinango, primer evento nacional de físico-constructivismo para el beneficio de los jóvenes, de los atletas, de la prevención de la drogadicción por medio de este deporte. Muchas gracias. ¿Ya cuántos años llevamos en esto? Mira, yo en la persona llevo 23 años, tengo compañeros que llevan 38, pues. Y para nuestros amigos es un orgullo apoyar a la gente que hace, que el turismo venga a Huautzinango. Para nosotros es algo gratificante saber que hay gente que se preocupe por traer turismo a Huautzinango. Yo estoy muy contenta porque Huautzinango se ha destacado por la rica gastronomía de la hamburguesa. Huautzinango ha ido a muchos lugares, el nombre, las hamburguesas. Y Huautzinango por eso es destacado, por estas ricas hamburguesas. Sí, mira, nos hemos proporcionado como, yo creo que a nivel de estado de Puebla, como los mejores hamburgueseros. Nos ha costado, aproximadamente tengo un grupo de 10 compañeros que nos hemos enfocado a no atacarnos, sino apoyarnos y tratar de hacer de este producto algo típico, algo que distingue a como huautzinanguenses. Ah, no, no, pues yo estoy muy contenta de estar aquí contigo en este día tan bonito, caluroso domingo, que ahorita está lleno de gente. ¿Nos puedes presentar tus hamburguesas? ¿Qué haces? Bueno, ahorita estamos viendo en la cámara las hamburguesas. ¿Qué tipo de hamburguesas son las que tú les das al turismo o a la gente aquí de Huautzinango? Mira, normalmente los 10 compañeros que estamos aquí tenemos las mismas. La típica es la de queso, la de tapa, cawaiana, la especial, la ranchera, todo se llama mismo. Varían dos, tres, que por si no, con los nombres de cada quien, por si no, en el caso yo tengo tres que lleva mi nombre, Ray, una de mis hijas, pero en sí es lo mismo. ¿Hay una hamburguesa en especial de tu nombre? Sí, es la que yo le puse Ray. Digo, mis compañeros también la tienen, la que ponen su nombre, digo, aquí tratamos de unirnos como compañeros, y cada quien vende lo mismo, o sea, no, aquí no hay, de que yo puse eso, yo no, aquí somos compañeros y cada quien vende lo mismo. Y digo, nos hemos unificado y creo que nos ha funcionado mucho porque todos tenemos lo mismo, todos hagamos igual. Lo que estoy viendo aquí, la chica, tienes aquí a todo tu equipo trabajando. A ver, la hamburguesa nos las puede mostrar, por favor, ahí, para que vean. Póngala usted, ingeniero, bien aquí, por favor, de cerquita, para que vean. Ajá. Esa es una super. Esa es una super. A ver si nos habla, por favor, amigo, de la hamburguesa que están haciendo. Esa es una super, esa lleva salchicha, tocino, queso blanco, queso amarillo, piña, jamón. ¡Qué rico! Y la carne. Y la carne. Sí, ya, 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 ya hemos implementado los chitepines, que tenemos chitepin con jacahuates, chitepin con pepita, habanero, chitepin de naranja, ¿no? Ah, exacto. A ver, por favor, los aderezos, ingeniero, mire, aquí usted, todo lo que le puede, todavía combinar, le echa, a la gente que le gusta lo picocito, a la gente que le gusta mucho, pues, enchilarse, como algunos, aquí el ingeniero también le fascina, pues, aquí hay de todo, chitepin con cacahuates. Chitepin normal, con cacahuates, champiñones, arándanos. Ajá. Ah, perfecto, ahí están haciendo un hot dog. Ah, un hot dog tuso. A ver, Inge, por favor, un hot dog tuso. Tuso. ¿Qué lleva? A ver, cuéntenme. Lleva salchichón. Salchichón. Ajá. De tocino y queso blanco. Ajá, a ver, otra vez, por favor, amiga. Bueno, lleva salchichón, tocino y queso blanco, y va en pan grande, que es el de ajoncoli. Ah, perfecto, vea usted qué sabroso, por eso Huauchinango se ha destacado por las hamburguesas. Sí, sí, le hemos implementado un estilo propio, hemos tratado de meter cosas que son de aquí, en específico, mucha gente pregunta, le voy a presentar el chorizo. Ah, miren ustedes. Lo hacemos así, es chorizo de la región. Chorizo aquí de la región de Huauchinango, de la sierra. Sí, por eso digo, hemos implementado el chiquitín desde aquí. Te tratamos de dar a conocer también lo que Huauchinango produce como comerciantes y como gente de aquí de Huauchinango, para que la gente pruebe. Pues, queridísimos amigos, vengan a Huauchinango, por favor, a probar estas riquísimas, exquisitas hamburguesas. Déjenme decirle que la gastronomía de Huauchinango es riquísima, pero estas hamburguesas, queridísimos campeones, esto es lo que van a venir a probar ahorita que vienen ustedes a este gran evento de Man Power Huauchinango. El día 22 de octubre, a la una de la tarde, gran evento nacional que está haciendo la embajadora, y con todo el apoyo de los huauchinanguenses, con el apoyo de los patrocinadores, de estas gentes tan hermosas, ya que son muy unidos todos los que están aquí en el centro, están contigo, ¿verdad? Sí, somos 10 compañeros, estamos en la asociación, nos hemos unido y nos ha funcionado, trabajamos con un bien común, obvio que cada quien tiene su negocio, pero hemos entendido que entre, si nos juntamos y nos echamos a la mano, esto funciona bien. Exactamente, siempre hay que ser unidos para poder avanzar en todos los estados, si usted es unido y la gente, bueno, pues olvídese, vamos a ser de una gran ciudad que sea hermana. Yo te agradezco el apoyo que me estás brindando para todos los campeones que van a venir aquí a Huauchinango, van a estar aquí en el centro, campeones nacionales e internacionales, comiendo estas ricas hamburguesas. Muchas gracias a ti y a todos tus amigos, a esta asociación de hamburgueseros, por apoyar este evento, y sobre todo en beneficio de los atletas y de los jóvenes. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a ustedes, si ya saben, estamos aquí para echarnos la mano, con todo gusto les vamos a esperar a toda la gente que venga. Muchas gracias, pues voy a pasar con los demás también, ahorita regresamos, mire usted, por favor, vuelva a pasar ahí la cámara, mire qué rico, qué rico se ven esas hamburguesas. Aquí es lo que el cliente pida, ¿verdad? Sí, así es. Ok, gracias, amigo, gracias por esta entrevista que es en beneficio de Huauchinango, en beneficio del turismo, ¿algo que quieras decirle a los turistas que visitan nuestro lindo Huauchinango? Bueno, lo único que les puedo decir es que van a regresar. Ah, eso sí, se van a chupar los pelos, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, amigo. No, al contrario, aquí estamos con nuestro queridísimo amigo Ray, que es el representante de los hamburgueseros. Muchas gracias nuevamente por ser patrocinador de Manpower Huauchinango. Gracias a ustedes. Ok, bueno, vamos con el otro y regresamos, amigo. Bueno, pues como ven, nos vamos para otro compañero de hamburguesas. Vamos acá al ladito, vénganse. Hola, queridísima amiga, me permites Tatito y ahorita te hacemos la entrevista también. Porque déjenme decirles que tengo unas corredoras que les vamos a hacer ahorita una entrevista. Vénganse para acá, los invito. Amigo, hola, hola. Te agarré con muchísima gente. Buenas noches a todos ustedes, buenas noches. Hola, hola. Bueno, como ven, estamos aquí con nuestro queridísimo amigo. Estamos transmitiendo en vivo hamburguesas Sosa. Eso es todo, que también está apoyando al evento de Manpower Huauchinango, un evento de físico-culturistas, físico-constructivismo. Miren ustedes, quiero mostrarles las hamburguesas, por favorcito, que vea usted qué es lo que van a probar el día 22 de octubre, que vienen todos los campeones y campeonas nacionales e internacionales a la ciudad de Huauchinango. Vea usted qué exquisites, ellos les van a regalar a todos los campeones una rica hamburguesa. Qué sabroso. Miren nada más. Qué sabroso. Vea usted cuánta gente hay aquí con mi queridísimo amigo. Ajá, un saludo chicos a todos, pues eso, que vean que la gente de Huauchinango es unida. Eso. Muy bien, muchas gracias. Pues vea usted cómo se pone la ciudad de Huauchinango en la noche. Hoy domingo está un clima muy agradable, sabroso. En la mañana hizo mucho calor, pero ahorita déjenme decirles que está riquísimo este clima. Está calientito todavía y aquí el amigo está lleno de trabajo por todos los pedidos que tiene. Nada más venimos a ver para que ustedes, ajá, vamos a ir a otro. Sí, tiene mucho trabajo, no lo vamos a interrumpir, pero déjeme comentarle que estas ricas hamburguesas usted las puede adquirir solamente aquí en la ciudad de Huauchinango. Y aquí estamos con nuestro queridísimo amigo, ¿cómo te llamas amigo? Edgar, Edgar Sosa. ¿Cuántos años llevamos aquí? 35 años, ya somos la segunda generación. La segunda generación, o sea que empezó con tu familia. Exacto, mis padres, papá y mamá. Guau, y te lo dejaron a ti, tu legado, tu herencia. Seguimos trabajando, es un negocio familiar, seguimos trabajando todavía. Perfecto, pues muchas gracias por ser parte de este evento y gracias por apoyar el deporte. No, pues ahí estamos y los esperamos. No, gracias a ti. Estamos viendo cómo estás aquí. Ya ven, por favor, quiero que vean lo rico, lo sabroso de las hamburguesas de nuestro amigo Sosa en la ciudad de Huauchinango. Ah, vamos a preguntarle rapidito, ¿cuál es tu especialidad de las hamburguesas? ¿Cuál es amigo? ¿Cuál? Pues los esperamos con la norteña, que es la especialidad aquí del negocio de hamburguesas Sosa. ¿Qué lleva la norteña? Le ponemos cebolla morada frita, champiñones, tres sirvas de tocineta, tres quesos blancos tipo manchego, salsa barbecue en la carne. Ay, qué rico, queda deliciosa. Bueno, pues mire usted, ahora que venga, para que de una vez se vayan animando todos los campeones, toda la gente que va a venir a competir, y vea que después de la competencia lo que se va a usted a degustar una riquísima hamburguesa, calientita, recién hechecita. Agradezco mucho a nuestro amigo Sosa por el apoyo que le está dando a la embajadora en este deporte que se viene ya muy pronto, 22 de octubre, cuenta regresiva. Ok, gracias queridísimo amigo. Buenas noches, los esperamos. Muchas gracias, ya le vuelve a pasar porque mire usted, nos vamos al otro, tiene mucho trabajo nuestro amigo, pero queríamos que viera usted, qué sabroso, qué rico, vea nada más. Entonces, eso es todo. ¿Ya le hizo usted ahí un close-up más cerca para que se vea? Perfecto. Bueno, pues así se vive el ambiente en la ciudad de Huautzinango, familiar, y pues hoy no hay dieta para nadie. Hoy es una rica hamburguesa y se da a toda la familia. Vamos con nuestro siguiente, gracias amigo, gracias por el apoyo. Te dejo trabajar, gracias, gracias, hasta luego, provechito. Vénganse para acá, vamos con el otro amigo, porque todos los hamburgueseros nos están apoyando en esto. Así es que vénganse para acá, por favor. Aquí estamos con nuestra queridísima amiga, es Alcarbón. Hola preciosa amiga, bonita noche. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Laura Mendoza, para servirle. Ok, Laurita, muy buenas noches. Buenas noches. Ajá, muchas gracias por el apoyo que nos estás dando también para el evento de Manpower Huautzinango. Sí, no, pues no, no hay nada que agradecer con gusto. Háblanos de tus hamburguesas, pero es que las tuyas son diferentes, son al carbón. Las mías son al carbón, pues ni tanto, ni tan grasosas, pero tampoco tan secas, porque sí, por la diferencia de mis compañeros que son alcomar, llevan más este, mantequilla. La mía sí les pongo, pero muy, muy leve. Y pues por lo regular se maneja, manejamos casi los mismos productos entre hawaiana, ranchera, especial. Pero aquí es asadita. Pero aquí es asadita. Cada quien le da el toque especial, yo creo que nos distinguimos por eso mismo. Ok, quiero que vean ustedes las ricas hamburguesas, cómo las están preparando, que son al carbón. Ajá, perfecto. Vamos a preguntarle, ¿tienes alguna hamburguesa, la especialidad de la casa? Pues tanto así como especialidad, pues no, le digo que parieron, pues casi son las mismas que manejamos, yo creo que la mayoría, que es entre hawaiana, ranchera, realmente aquí la que la hace diferente, pues son los mismos clientes, porque luego ellos mismos te dicen no, es que ponle quetocino y queso, nada más. Ellos mismos hacen sus combinaciones. Ah, perfecto. Pues te agradezco mucho el apoyo. Ahorita que van a venir, ajá, este, estos atletas de Manpower, que son fisicoculturistas y que van a estar en este evento. Muchas gracias, queridísima amiga. Quiero que vean nuevamente las hamburguesas. Qué sabrosas, lleva lechuguita y jitomate y todos los champiñones, aderezo. Bueno, usted puede venir a degustar a la ciudad de Huautzinango, estas riquísimas hamburguesas y usted, si es fitness, nos venimos para acá. Si es fat, nos vamos para allá. De todas maneras, usted no se va a quedar con las ganas de probar las ricas hamburguesas. Además, nuestros queridísimos amigos están diciendo, usted puede pedir su hamburguesa con quesito, sin quesito. Bueno, al gusto, nos vamos con otro. Queridísima amiga, muchas gracias por el apoyo. No, gracias a ustedes. Les puedes decir que vengan aquí contigo. Ay, cuando guste, nos encontramos aquí de jueves a domingo, a partir de las cinco en adelante. Con gusto los atendemos. Aquí nuestra amiga. De Hamburguesas Mari. Hamburguesas Mari. Y bueno, pues aquí tenemos a otros que ya nos están apoyando. Nos vamos a otro. Que como traigo mi portafolio, andamos de aquí para allá. Pero, vénganse para acá, por favor. Vamos a entrevistar a otros. Huautzinango es un pueblo mágico, lleno de gente hermosa. Mi jardín es bellísimo porque aparte de que está lleno de palmeras, lleno de árboles, lleno de, bueno, de vida, de flores, de fauna. Este mes patrio, déjeme decirle que toda la gente la vive aquí en Huautzinango. Hay hasta música. Aquí vamos a entrevistar a nuestro queridísimo amigo. Muy buenas noches, queridísimo amigo. ¿Cómo estamos? Hola, bien. Gracias a Dios, Leti. Pues aquí viniendo a entrevistarte. Ok. Dándote las gracias por estar también en el apoyo al evento nacional de Manpower de físico-culturistas. Muchas gracias por ese apoyo. No, ya sabes, Leti, que siempre cuenta con nosotros para eventos así. Siempre estamos dispuestos a apoyar. Muchas gracias. Acá está la cámara enfrente. Háblanos de tus hamburguesas. Hola, miren, ¿qué les puedo decir de mis hamburguesas? Lo que yo puedo decir es que son las mejores hamburguesas de carbón. Llevamos 19 años aquí laborando. Somos los pioneros aquí en las hamburguesas de carbón. Así es que ustedes sabrán cuando gusten venir a probarlas y deleitarse con esas. ¿Hamburguesas? ¿Qué son? Chanos. Eso. Vea usted, le puede hacer un enfoque ingeniero a las hamburguesas. Vea nada más. Estas son bien fit. Así es que todos los campeones y campeonas que van a venir, déjeme decirle que huele riquísimo. No, no, no. Esto es algo bueno. Dicen que de la vista nace el amor. Y estas hamburguesas están, pero divinas. Aparte, o sea, si usted quiere, ¿hay aderezos que has hecho o no, amigo? Así es, aderezo de habanero, mango habanero y aderezo de chipotle. Ay, qué rico suena eso para la gente que se quiera enchilar. Ajá. ¿Alguna especialidad, amigo? Tenemos la hamburguesa de arándano, la hamburguesa del pastor, en mi otra dirección. Tenemos otra especialidad de guacamole mexicanísima, dulce, suculenta, de camarón. Tenemos una de tueta, no tenemos varios preparados. Dios mío, vea usted nada más cuántos tipos de hamburguesas hay. Aquí nuestro amigo tiene muchísimo trabajo, pero queríamos entrevistarlo esta hora de domingo. De verdad que es impresionante cómo está aquí la ciudad de Huautzinango. Me paso para acá para que vea usted nada más. Qué sabroso. Está usted, exactamente, le estamos aquí pasando en vivo, transmitiendo desde la ciudad de Huautzinango, para todo el mundo, muchas gracias al país de Ecuador, al país de Nicaragua, al país de Emiratos Árabes que ve este programa, más que nada esta entrevista de la embajadora, que doy difusión a todo lo que es el deporte, la cultura y el turismo que aquí hay en mi lindo Huautzinango. Los invito a que conozcan Huautzinango, es una ciudad muy bella, con gente que la va usted a recibir con los brazos abiertos. Estimados campeones, esto es lo que van a venir a probar, muchas gracias a todos los hamburgueseros por el apoyo que están dando a la embajadora, y sobre todo a los campeones que van a venir de otros estados. 22 de octubre, una de la tarde, todos los campeones que vengan van a degustar de una rica hamburguesa. ¡Saludos! ¿Quién me está viendo desde Nueva York? ¿Perdón? ¿Jadig? ¡Jadija! ¡Ah, mi queridísima amiga, muchas gracias por vernos desde Nueva York! Te mando un saludo muy afectuoso, yo sé que estuviste aquí con nosotros en Huautzinango, y ahora que estás allá eres una mujer empoderada, y que de verdad mil, pero mil felicidades y toda mi admiración, mi cariño para ti, por todo lo que has logrado. Vea usted toda la gente que hay, que hace fila para las hamburguesas Chanock. Vea usted hamburguesas al carbón, exquisitas, riquísimas, y que usted las puede pedir a su antojo. Ya vio usted aquí, porque nos vamos con otro, tienen muchísimos pedidos, muchísima gente, no se dan abasto, de verdad, pero con todo el amor y el cariño para otro. Muchas gracias, queridísimo amigo. Gracias a ustedes, un gusto saludarles, estamos para servirles. No, pues, ¿algo que quieras decir a todos los turistas que van a venir aquí a Huautzinango? No, pues que vayan a degustar una rica hamburguesa con cualquiera de nuestros compañeros, aquí estamos para servirles. Gracias. Gracias. Bueno, pues, como ven, ya venimos con otro queridísimo amigo, nuestro queridísimo amigo Chanock, que hace sus hamburguesas al carbón. Sí, nos vamos con otro de nuestros queridísimos amigos, nos vamos hacia allá, de favor, y le encargo tantito a mi portafolio, porque si no, no puedo. Vénganse para acá, ¿sí? Vean nada más, cuánta gente hay, tiene que hacer fila para las hamburguesas. Vean nada más. Hola amigo, muy buenas noches, bellísimas noches, ¿cómo estamos? Cocinando al, al, a todo lo que hay. Aquí estamos con, este, Burger Vázquez, hamburguesas Vázquez. Hamburguesas Vázquez. Este, muchas gracias por ser patrocinador de Manpower Huautzinango. Sí, ahí estamos, sí, estamos a, apoyamos al deporte. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. ¿Qué especialidad tenemos aquí? Pues aquí tenemos, aquí estoy preparando, este, cuatro hawaianas y una ranchera. Ah, qué rico. Vea usted nada más. Qué sabroso. ¡Qué sabroso! ¿Ya cuántos años llevamos? Eh, ya 38 años. 38 años en esto. Sí. ¡Guau! O sea que es toda una vida. Sí, pues ya ahora sí que ya casi, ya 38 ya, pues es un buen tramo de años. Ajá. Bueno, pues hay que decirle a toda la gente que venga a la ciudad de Huautzinango, estamos con nuestro amigo, ¿sí? Vázquez. Si usted quiere una rica hamburguesa como la que ve aquí, venga usted a Huautzinango a degustar esta rica, miren nada más qué rico el quesito. Yo creo que vamos a romper dieta, hoy no hay dieta. Muchas gracias por apoyar el evento de la embajadora y que van a venir muchísimos atletas de otros estados. Vean lo que la embajadora y nuestros patrocinadores les van, vean nada más. Qué pero, qué belleza eso de la lumbre, que bueno, va usted a degustar una rica hamburguesa de cada uno de nuestros compañeros hamburgueseros, que son especialmente para ustedes mis campeones y mis campeonas. Anita, Brenda, Willy, bueno, Montonal, Alan, muchas gracias, Miguel, son muchísimos los atletas que van a venir. Leti, bueno, infinidad de campeones que van a venir a la ciudad de Huautzinango. Agradezco un saludo muy, muy especial a mi ahijado de la Federación Mexicana de Fitness, de la Federación MFM. Ángel Gómez, muchas gracias a mi ahijado por todo el apoyo que estás brindando a la embajadora. Vea usted nada más, qué belleza. Hasta parece que estamos de verdad con un gran chef. Son cocineros tradicionales de la ciudad de Huautzinango, pero que llevan 38 años al servicio de todos los huautzinanguenses dedicados. Déjenme decirles que estas bellísimas personas que están trabajando, vean nada más. No, 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 esto es un reportaje de verdad bello. Han dedicado su vida aquí, como dicen, llueve, truene, relampague, ellos están aquí. Se ponen desde las 5 o 6 de la tarde, ¿hasta qué hora, amigo? Una de la mañana. Hasta la una de la mañana y nos retiramos de aquí para dejar todo limpio al parque. Pero llueve, truene, aquí están. Ah, sí, con agua, frío y todo eso, aquí estamos cocinando para toda la gente de Huautzinango. Yo te agradezco, de verdad, de todo corazón, tantos años dedicados aquí a los huautzinanguenses. Sí, pero nos gusta esto, nos gusta, ahora sí le ponemos todo el sazón aquí a la mora, a sazonar toda la carne para que salga bien rica las hamburguesas. Igual estamos a toda la gente que vengan a saporear las hamburguesas. Invítenlos. Pásenle a saporear todo el público de Huautzinango, bueno, toda la gente hasta donde abarque la señal, vengan a comer una hamburguesa aquí en Huautzinango, porque están muy riquísimas. Súper ricas. ¿Hasta dónde llega la señal de la página de la embajadora? Ecuador, Perú, Nicaragua, Emiratos Árabes, Nueva York. También nos ven hasta Nueva York. ¿Quién nos saluda? Perdón, Alison Loga, desde Morelos, nos están viendo. Hermosa amiga Alison, un beso, desde Morelos. Perdón. Ay, mi licenciado Barragán. Un abrazo, un beso, sabe que lo adoro con todo mi corazón. Espero, licenciado Pablo, José Pablo Barragán, que venga usted a mi evento cordialmente invitado por la embajadora, de verdad. Pero quiero que venga, que no se me va a olvidar ahorita mandar su invitación para que venga a este gran evento deportivo que es a nivel nacional. Y le estamos dando difusión a la gastronomía de mi lindo guau chinango. Y entre ellos, ¿qué es lo que se da a conocer aquí? Las ricas hamburguesas. Totalmente gratis para todos los campeones de Manpower. Queridísimo Ayjado, muchas gracias por el apoyo que le brindas a la embajadora. Y esto es lo que vas a venir a probar. Queridísimo Ayjado Ángel Gómez, de Manpower. Sí, formando campeones de la MFM. Muchas gracias por el apoyo. Vea usted cómo está guau chinango. Le vamos a dar una vuelta a la toma para que vea usted cuánta gente hay en mi lindo guau chinango. Esto es lo que usted va a vivir el día que venga, 22 de octubre, a este magno evento deportivo. Que van a venir campeones y campeonas. Y muchas gracias de verdad, chicos, por venir a mi lindo guau chinango, la embajadora. Todos son invitados de honor. A todos los voy a consentir por igual. Recuerden que la embajadora les va a dar agua, coca, sushi, pastel de tres chocolates, hamburguesas. Hay bufé de tacos. Bueno, el premio, recuerden que es de 10 mil pesos para el absoluto. Corona, traje de baño para las chicas, este trofeo, primero, segundo, tercer lugar. También voy a pasar las fotos para que vea usted los trofeos que hay y que están hermosos para todos ustedes. Suplementos para cada uno de los ganadores de cada categoría. Bueno, gracias amigo por esta entrevista. Gracias, 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 chicas, gracias. Ya pasaste a las chicas que también forman parte de este equipo de Vázquez. Bueno, pues aquí tienen ustedes, aquí está pasando, miren el, el trenecito, el trenecito de aquí de nuestra ciudad. Que toda la familia ahorita viene a subir a sus niños para pasearlos y que conozcan. Hola, adiós, 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 adiós. Miren, todas las familias. Perfecto. Bueno, pues nos vamos con otro amigo. Déjenme decirles que estos amigos son un grupo de hamburgueseros y son bastantes, pero bastantes. Y vamos poco a poco con cada uno de ellos porque si ven, todos tienen muchísima gente. No queremos quitar mucho el tiempo. Hola, amigo, ¿cómo estamos? Hola, hola, buenas noches. ¿Dónde estamos? En Guachinango, en las hamburguesas de Guachinango. ¿Cómo se llaman? Hamburguesas Tabito. Ah, ¿hamburguesas? Tabito. Tabito, eso es todo. ¿Qué especialidad tienes? Todas son muy buenas, la especialidad es la de la casa de esta hamburguesa Tabito. Tabito, ¿qué lleva? Que lleva chuleta, tapa, piña y chorizo. Uy, qué rico. Muy buena hamburguesa. Muy buena. Muchas gracias, quiero agradecerte por el apoyo que estás brindando a la embajadora y todos tus compañeros para regalarles una rica hamburguesa a todos los campeones que van a venir aquí al evento deportivo de Manpower Guachinango. Claro que sí, estamos para servirles y apoyar en lo que se pueda. Con todo gusto lo hacemos. Sí, pues esto es un apoyo al deporte y sobre todo que mi objetivo de mi evento es la prevención de la drogadicción por medio del fisicoculturismo y gracias a ustedes porque ustedes van a dar un granito de arena y que vean que Guachinango es unido, los hamburgueseros son unidos. Claro que sí, cómo no. Todos los hamburgueseros estamos bien unidos y estamos dispuestos a apoyar al deporte y al fisicoculturismo en esta ocasión. Ok, pues invítalos a que vengan a todos. Claro que sí, le invitamos a toda la población en general a que vengan a disfrutar de una rica hamburguesa y del evento de fisicoculturismo. ¿En dónde? En hamburguesas. Tabito. Muchas gracias. Quiero que me digas de todos los que tienes ahí. A ver, pásale este, ingeniero. Chiltepín con arándano, chiltepín natural, chiltepín con cacahuate frito, chiltepín con cacahuate seco, chiltepín con ajonjolí, el habanero con rebanadas de cebolla y sal de limón y aderezo de chiltepín. Todo eso aquí hecho en casa. Sí, todo hecho en casa. Así que cada quien se prepara su hamburguesa. Los que quieran mucho picante lo pueden echar y vea usted cómo queda. Muchas gracias, queridísimo amigo. Gracias a ustedes. Un saludo a toda la gente en general. Gracias. Bueno, pues para todos los que nos están viendo, muchas gracias por todos los saludos. Mis queridísimos campeones, gracias a la nuevamente, a Anita, a mi queridísimo Aijado, Ángel Gómez, muchas gracias. Además recuerden que van a venir niños también a competir a este mega evento deportivo totalmente gratis para los niños de trece años para abajo. Bueno, ya le pasó, ingeniero, aquí ya las hamburguesas así como están, porque nos vamos con otro de nuestros amigos y compañeros. Gracias, amigo. Sí, saludos y besos. Aquí recuerden, hamburguesas. Tábito. Tábito, perfecto, muchas gracias. Bueno, a mí me encanta estar aquí. El puro olor. Ya me están chocando aquí. Pues ahorita vamos con estos amigos. Los vamos a... Todos tienen muchísima gente. De verdad, esto es impresionante. Por eso le digo que Guauchinango turísticamente es hermoso y que toda la gente le gusta de las ricas hamburguesas. Cada quien, pues, como le gusta preparar y cada quien tiene su favorito, les gusta mucho. Bueno, pues, vienen con hamburguesas Tábito, con Vázquez, con nuestro amigo Ray, con nuestro amigo Gerardo. Todos tienen muchísimo trabajo, pero pues les hacemos la entrevista a cada uno de ellos. Aquí estamos en hamburguesas y hot dogs Vargas. Hola, queridísimo amigo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias. Estamos en hamburguesas Vargas. Sí, así es. Perfecto. Quiero agradecerte por el apoyo que estás dando para el evento de Manpower Guauchinango, un evento lleno de atletas de fisicoculturismo que van a venir aquí a Guauchinango. Muchas gracias por ese apoyo. Sí, sí, de nada, estamos para ayudar igual, para que se venga más turismo aquí a Guauchinango. A la ciudad de Guauchinango. ¿Alguna especialidad que tengas? Sí, las hamburguesas Vargas, la hamburguesa Vargas es una de las mejores que tenemos. Ah, ok, ¿y qué lleva? Llevas, lleva tapa, chuleta, piña y la carne. Ah, ok, bueno, como usted está viendo, cada uno de nuestros compañeros de las hamburguesas tiene una especialidad, ya sean la especialidad, bueno, aquí como ven, que lleva mantequilla o las que son al carbón con nuestro amigo Chano, también con nuestra amiga Mari también. Bueno, pues usted puede venir a degustar aquí a nuestro lindo pueblo mágico de Guauchinango, esta riquísima hamburguesa. Muchas gracias por los saludos a aquellas personas que nos están viendo. Bueno, cada quien tiene la especialidad y aparte le echan los aderezos, el chiltepin, bueno, lo que hace, cada uno es diferente, porque cada quien tiene su sazón, algunos el chiltepin lo hacen seco, otros lo hacen con frito. Ok, perfecto. ¿Todos estos son hechos en casa? Sí, todos, todos los chiltepin son hechos en casa, uno mismo los hace. ¿Los aderezos iguales? Igual, todos, todos nosotros mismos lo hacemos. Perfecto, y también tienen para llevar, o sea, pedidos así, si gustan. A domicilio, sí, sí tenemos al teléfono 776-130-5917, servicios a domicilio. Perfecto, otra vez el teléfono un poquito más lento, amigo. Ok, 776-130-5917. Ah, hamburguesas vargas. Ok, muchas gracias queridísimo amigo, te dejamos que sigas para que les haga sus ricas hamburguesas aquí a nuestros queridísimos amigos guauchinanguenses. Sí, gracias. No, gracias a ti por el apoyo. Sí, estamos por ayudarlos. Ok, gracias, los dejamos. Bueno, pues ya nada más vamos con nuestra queridísima amiga y pues aquí vamos a terminar. Nos faltan, ¿saben qué? Sí, lo que es. Aquí nuestra queridísima amiga vamos a entrevistarla y déjenme decirles que aquí en guauchinango, en mi queridísimo pueblo, en mi queridísima ciudad de guauchinango, se utiliza mucho el chiltepín o piquín como le dicen. Bien, este es un chile que pica muchísimo, pero tiene un sabor exquisito, no en toda la república mexicana se da, pero aquí en guauchinango la utilizan mucho y así todo así, pero déjenme decirles que cada quien lo hace diferente. Hermosa amiga, muy buenas tardes, noches ya. Muchas gracias por esta entrevista, gracias por apoyar a la embajadora para el evento que viene de Manpower y que ustedes son patrocinadores de esto. ¿Dónde estamos? Aquí en el jardín central de guauchinango, pueblo. ¿Hamburguesas? Hamburguesas Beto. Hamburguesas Beto. ¿Alguna especialidad? Pues la misteriosa. Misteriosa, ¿qué hubo? Ah, para que vea usted cada quien tiene, ¿qué es lo que contiene esa hamburguesa? Lleva piña, salchichón, queso amarillo, pierna y la carne. ¡Ay, qué rico! Y de todo esto, a ver, platícanos de estos ricos aderezos, ahora sí, pásenlo usted bien de cerquita, Inge. Este, a ver, empezamos con el chiltepín. Tenemos de almendra, tenemos de pipián, tenemos de cacahuate, tenemos botanero, cacahuate con chiltepín, tenemos, este, ¿qué le dije? Semillas, este, exóticas. Bueno, tenemos de todo tipo de chiltepín y aderezos. Cada quien le pone lo suyo. Así es. ¡Ay, qué sabroso! ¿Algún teléfono? Porque también me imagino que pueden llevarlas. Así es, señorita. A ver, dígame usted. El 776-154-5195, estamos para servirle. Otra vez, un poquito más lento. 776-154-51-95. Así es. Entonces, ¿dónde puede usted pedir estas hamburguesas? En hamburguesas Beto. Hamburguesas Beto, que se encuentran aquí en nuestra ciudad de Huachinango. Así es que, el horario de verdad, ya todos lo dijeron, ¿de lunes? De lunes a domingo. ¿De lunes a domingo? ¿De más o menos 6? Bueno, yo tengo, pues, de 2 de la tarde en adelante. Ah, perfecto. De 2 en adelante, hasta que el cuerpo aguante. Ándele, así es, señorita. Perfecto. Bueno, pues, ya sabe usted, de 2 de la tarde. Si usted no quiere un guisadito, pues, venga a echar una rica hamburguesita. Si usted quiere, pues, cenar algo y que, pues, ya le dio hambre por ahí, ya sabe dónde están. Aquí en la ciudad de Huachinango. Muchas gracias, queridísima amiga, que sigan los éxitos. Y ya sabe usted, pues, aquí vamos a estar. Ya nada más nos faltó los teléfonos de algunos hamburgueseros. Vamos a los teléfonos y con esto terminamos esta bonita transmisión. Y nos vamos a otra transmisión de unas amigas. Sí que me están esperando. Ok, vamos con los teléfonos porque nos hacen falta. Vénganse para acá. Vea usted cuánta gente tiene. Muchísima gente. Ay, ay, déjela. Aquí nada más. Vea usted. Amigo, ya nada más me faltó teléfono para los que quieran una rica hamburguesa. Claro que sí, hamburguesa está vito. 776-120-8476. A las órdenes. Ok, otra vez, por favor, un poquito más despacio. Hamburguesa está vito. Teléfono 776-776-120-8484-7676. Muchas gracias, amigo. Bueno, pues, ya vio usted cuánta gente hay, cuánta gente está haciendo fila para poder comer una rica hamburguesa. Bueno, pues, nos vamos ya nada más a pedir, de acuerdo, los teléfonos de nuestros amigos y ya. Ok, vénganse para acá. Queridísimo amigo, muchas gracias por el apoyo que nos das. ¿Algún teléfono que la gente pueda venir a comprar y que si quiere que le lleves a casa? El mío es el 776-76-991-75. Ok, otra vez, un poquito más despacio. 776-776-76-76-76-991-75. 991-75. 7-5. Bueno, si usted quiere una rica hamburguesa, Ray, este es el teléfono para que se lo lleven a su domicilio. Claro que sí, ahí estamos para servirles. Muchas gracias, amigo. Bueno, pues, con esto terminamos ya lo que es esta transmisión. Nos falta acá a nuestro queridísimo amigo. Vénganse para acá. ¿A quién entrevisto? A ver, ¿allá o acá? Acá. ¡Ay! A todos. Aquí nadie se salva. Buenas noches, señora. Es un placer saludarla. Muchas gracias por el apoyo que están dándome a la embajadora en beneficio del deporte y que les van a regalar unas ricas hamburguesas a todos los campeones que van a venir aquí a la ciudad de Huautzinango el día 22 de octubre. Dígame si tiene usted alguna especialidad aquí. Sí, la Angelín. Si se para para que la vean en cámara, por favor. Ahí está la Angelín, que es una especialidad de aquí. Angelín. Angelín. Ajá. ¿Qué lleva? Lleva salchichón, lleva chuleta, lleva tocino, tapa, ya lleva champiñones y ya sea que lleve chilitos asados o habanero. Ah, chilitos asados. Esa no me la sabía. Está igual la pachuqueña, este, la guachiburger. Guachiburger. ¿Qué hubo? Ah, para que vean, guachiburger, ¿qué lleva esa? La guachiburger lleva igual chuletas, salchichón, lleva la carne, su tapa, cebollitas asadas, bueno. Ay, qué rico. Ajá. Se me hace que vamos a comer hamburguesa, se me hace que vamos a comer hamburguesa, así que, hoy. También está la, la pachuqueña, la, ¿cuál es la otra? La cheburguer. La cheburguer. Esa lleva chorizo argentino. Ay, chorizo argentino. La tamaulipeca, guau. La tamaulipeca lleva su huevito asado, su tecino, su papa. Como huevo asado, esa sí, no me la sabía tampoco, y eso que estoy aquí en Guauchindango. Ajá. Qué rico. Algún teléfono por si quieren, este, venir aquí. Hamburguesas, ¿qué es? Hamburguesas Vero. Hamburguesas Vero, que se encuentra en la ciudad de Guauchindango, en el centro. Todos los hamburgueseros los encuentra usted aquí. Así es que, todos mis campeones que van a venir, se van a degustar una rica hamburguesa Vero. ¿Un teléfono? El siete, siete, seis, ciento veinte, treinta y uno cincuenta y seis. Otra vez, por favor. Siete, siete, seis, ciento veinte, treinta y uno cincuenta y seis. Perfecto. Muchas gracias por el apoyo que le están brindando a la embajadora y al deporte. Este, ahora sí, turismo deportivo en Guauchindango, que vengan a conocer, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Claro, aquí los esperamos. No, gracias a ustedes, gracias por el apoyo. Muchas gracias, bonita noche, gracias, señora. Sí, hasta luego. Ok, bueno, pues ya saben ustedes, si quieren una rica hamburguesa con chorizo argentino o con huevito, es aquí con nuestras queridísimas amigas, súper hamburguesas Vero. Muchas gracias. Bueno, queridísimos amigos, ya nada más me falta una de, de este, de aquí de nuestras amigas. Vamos con ella y vamos a terminar esta entrevista. Amiga, buenas noches. Ya nada más me faltas tú. ¿Verdad? Ah, pero lo último dice que es lo mejor. Buenas noches, amiga. Buenas noches. ¿Dónde estamos? A ver. Ahí estamos en Hamburguesas Lalo, en el Jardín Central, en Guauchindango, Puebla. Hamburguesas Lalo, ¿alguna especialidad? Todas están ricas. Todas están sabrosas. Pero que digas, esta es la que mejor y la que más me piden. Se puede decir la ranchera y la jagoyana. La ranchera, ¿qué lleva la rancherita? Lleva salchicha, tocino, quesos o chorizo. Ay, qué rico, qué sabroso. Es muy recomendable. ¿A domicilio también? Claro. ¿Número, por si quieren? 776-125-4338. Perfecto. Bueno, pues usted puede venir a degustar una rica hamburguesa. ¿Dónde? En Hamburguesas Lalo, por supuesto. ¡Ah, hamburguesas Lalo, por supuesto! Exactamente, como dijo nuestra queridísima amiga. Muchas gracias por el apoyo que le están brindando a la embajadora y que ustedes son patrocinadores de todas las hamburguesas que van a degustar los campeones que van a venir a Guauchindango. Cordialmente invitados también, ¿eh? Claro, aquí los esperamos para atenderles como se merecen. Muchas gracias y los felicito por ser muy unidos. Gracias. No, gracias a ti, amiga. Bueno, pues aquí con mi queridísima amiga que estoy aquí en Guauchindango. ¿Quieres decirle algo a todos los turistas antes de que cerremos esta entrevista? Claro, que vengan a visitarnos aquí en Guauchindango. Los esperamos para atenderles. Muchas gracias, amiga. Hasta luego. Bueno, queridísimos amigos, yo me despido con esta bellísima toma de todos los amigos de aquí. ¿Sí le preguntamos a nuestro amigo Chano teléfono? ¿Sí? ¿O no le preguntamos? Amigo, teléfono, ¿te pregunté? No te pregunté, y si no, por favor. Teléfono 776-113-7902. Servicio a domicilio, desde mi otra ubicación. ¿Tienes otro negocio, me estabas diciendo? Así es, en Avenida de los Técnicos, número 14, a un costado de la Universidad de la Sierra. ¿Y me estabas hablando de otros, también otras hamburguesas que haces allá? Así es, imagínate una hamburguesa de tuétano. Tuétano. El pan dorado en la parrilla con un aderezo de ajo, son 200 gramos de carne magra con el tuétano en la misma carne, se coce en la parrilla, cebollas y chiles serranos caramelizados y una salsa de quesos. ¡Ay! Usted no se puede perder esa hamburguesa tan sabrosa que está nombrando nuestro queridísimo amigo. ¿Alguna otra que tengas? Una de guacamole. Guacamole. Ay, esa suena sabrosa, ¿qué lleva? Muy rica. Tocino, queso, oaxaca, la carne y una buena porción de guacamole. O una suculenta, una hamburguesa rellena de queso manchego. Cuando la cortas, ¡pum! Sabe el queso gratinado. Vamos a tener que ir a tu negocio para que nos hagas una y le demos promoción. Claro, cuando gustes, estamos a los órdenes. Muchas gracias. Nuevamente, ¿el número más despacio? 776-113-7902. ¿Dónde van a comer todo eso? ¿En hamburguesas? Chanos. Chanos. Muchas gracias, amigo. Bueno, pues, queridísimos amigos, con esto terminamos esta transmisión el día de hoy. Dándolas gracias a todos los hamburgueseros, a toda esta empresa, porque son unidos, son como hermanos, son como una familia. Gracias a todos ellos que son patrocinadores de Manpower Huachinango. Gracias por el apoyo a la embajadora. Gracias por esto que ustedes hacen para todos los competidores y nuestras campeonas y campeones que van a venir. Esto es lo que la embajadora les ofrece a todos ustedes, mis campeones. Muchas gracias por venir a mi ciudad y degustar. Y los que se van a quedar un día antes, yo los invito a que vengan a degustar una rica hamburguesa. Muchas gracias, me despido de ustedes, la embajadora de Cultura, Deporte y Turismo de la ciudad de Huachinango. Nos vemos hasta la próxima.